Hola amigos y sean bienvenidos a una aventura más ¿Cómo están gente de la comunidad de Jumetri Dash? Ya sé, ya sé, creo que están enojados conmigo, ¿no? Por no ser activos Bien, sé que he prometido desde junio que voy a ser activo y no lo he cumplido hasta el día de hoy Pero tranquilos chicos, que ya casi se acerca 2019 y se acercan grandes cosas Así que solo esperen hasta 2019 que faltan poquitos días Igual voy a hacer este video chicos de una recopilación de todas mis parodias de 2018 Que la verdad no son muchas Pero quería subir esto pues para hacerlo reír un buen rato y salir la temática esta de los gameplays de Jumetri Dash Y también quiero decirles que voy a meter un poquito pues de parodias de otras páginas y esas cosas Para así rellenar el video y no sea corto Y también quiero recordarles chicos que hay un sorteo y este será el último video donde pueden participar Ya saben que si quieren participar en los Jumetri Dash y en los 10 dólares solo tienen que dejar su like, comentar, suscribirse Y espero que compartan el video Si comparten el video con todos sus amigos tendrán más posibilidades de ganar el sorteo Así que yo que tú, dejo mi like, comento y comparto el video y también me suscribo Y listo, eso es todo lo que tienen que hacer Ya no me enredo mucho y los dejo con las parodias A ver chicos, cuando vuelva a la parte donde estaba En ese drop, pues voy a tirar la silla y voy a bailar, ¿vale? Así va a ser un reto más difícil, con movimientos y todo 3, 2, 1 A ver, no, 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 me atropecé Suscríbete Y deja tu like Suscribe y también deja tu un gran like Si te, eh, suscribe Oye, deja de hacer spam Pero mi cancioncita es spam, cabrón, es spam, tu canción es spam Ok, ok, ya, ya, bueno, lo dejo, lo dejo Suscríbete Y deja tu like Del espacio le llegó un boom muy especial Y lo grabó y todos sus secretos se sabrá Con superpoderes se cambió y ahora es ¡Totmanías! Un superhéroe con mucha subnormalidad Dispara sandías bomba Y su escudo de virginidad lo protege de todo mal y peligro Y su llamado sorprende y estremece al mundo ¡NICO, NICO, NICO! No son ellos, ni vos Es el juego Sí, la 2.2 ¿Qué, qué? ¿Qué piensas? Toda esa gente que se está burlando de ti, ¿qué piensas? Ah, bueno, este... Pues a veces sí me siento un poco mal Porque, pues, estos son mis gustos Esto, pues, yo no molesto a nadie Creo que cada quien tiene su manera de pensar Cada quien sabe lo que le gusta Y, pues, si a alguien no le parece que me diga Y nos rompemos la madre cuando quieran Yo al chile no les tengo miedo De su pinche madre que se sienten bien chingones Atacándome a mí, pero no los veo, ¿verdad, pendejos? Vengan y díganmelo en la cara, perro ¡NICO, NICO, 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 NICO! A tu hogar, ¿se adiviné? Lo fue, y era muy hermoso, Titán era como muchos planetas. No, 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 eso es chiquito. ¡Hola, soy roto! ¡No mames, qué asco! ¿Ve que están largos? ¿Son los nuevos bloques o qué, amores? No manches, no, no manches, LOL, 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 no, no manches, no... Ok, chicos, lo que van a ver a continuación es una parodia desde el mismo Geometry Dash. No está terminada, pero quería subirla y compartirlas con ustedes porque la verdad está muy bien hecha. Mis dieces, papá. ¡Hola, Mario! ¡Hola, señor! Bienvenido al restaurante de Mario. ¿Qué desea ordenar? Tenemos pizza, espaguetis, albóndigas y pasta de horno, como el linguini y el ravioli. Quiero una hamburguesa. Esto es comida italiana. No vendemos de esas cosas. ¡Quiero una hamburguesa! ¡No, Luigi! Yo no vendo hamburguesas, como tú dices. ¡Claro que sí! No, claro que no. ¿En serio? ¡Sí! Entonces te puedes ir al infierno, Mario. ¡Hamburguesas! Quiero comprar una pizza. No vendo pizza. Solo hamburguesas. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado esta recopilación. Si les gustó, pueden dejar un gran like y lo podemos hacer cada vez al año. A ver, si llegamos a, yo qué sé, unos 15.000 likes, lo voy a hacer el próximo año, que será 2019, que se acercan grandes cosas. Tampoco olvides de comentar, pues, cuál parodia te pareció más divertida, así que déjala en los comentarios. Y también por si quieren participar en este sorteo. Y no te olvides de suscribirte al canal divertido, lleno de cosas divertidas, que ya estamos a nada, a nada de los 500.000 suscriptores.